Nos encontramos con María Teresa Huerga, la presidenta de la Asociación de la Hostelería de Benavente. Vamos a comenzar diciendo cómo se encuentra en la actualidad la hostelería de nuestra localidad. Pues desanimada, muy desanimada. Están apagados y no tienen ganas de... No sé, están faltos de ilusión, esa ilusión que tiene el hostelero cuando tiene ganas de eso. Además, el público no nos acompaña, la gente no consume aquí lo que te debería de consumir. Y no piensan que una cerveza, una caña, en León, por ejemplo, en Zamora, cuesta 1,50, la más barata, por ejemplo. Y no piensan que aunque aquí pudiera costar algo más, 1,70, pongamos, una parte, una pequeña parte de eso, se quedan benavente, que es lo mejor de todo. Entonces, cuando siembras y coges de lo tuyo, siempre te viene bien. Y aquí parece que la hostelería no nos acompañan, salen fuera, les parece mejor lo de fuera, no sé por qué, y no nos echan un cable. Es como hoy el hostelero. Yo soy hostelera de hace muchos años. Lo que más queremos es a ustedes, al público, a la gente. Me da igual las edades y entonces, pues eso, están desanimados porque la gente no echa un cable, no ayuda. ¿Por qué crees tú que la gente, como has dicho, igual busca salir fuera o aquí no consume lo suficiente? Es que, la verdad es que España es un país de servicios, pero también somos envidiosos, mucho. Y nos da envidia que el vecino le vaya estupendamente y, no sé por qué, a ti te pincha. Entonces, eso cogea mucho, benavente, es una lástima porque hay gente maravillosa aquí. Entonces, no sé, es hacerles entender que cuando le va bien a tu vecino, te irá bien a ti. Porque lo bueno siempre salpica y lo malo también. Entonces, si le va bien a tu vecino, te irá bien a ti. Como le vaya mal, te irá mal a ti. Así que, deseale que vaya estupendo, que venda todo lo que sea, que irán a tu lado también. Entonces, creo que es eso, que la gente, creemos que fuera hasta lo mejor y nos equivocamos totalmente. Hace poco tiempo tuve problemas de salud y me atendieron en Salamanca. Y resulta que nos quejamos aquí de los médicos y de la sanidad. Y es increíble que fuera, digan que ole benavente el centro de rehabilitación que tienen. Pero excepcional, es de lo mejorcito que tenemos. Resulta que los médicos del hospital, con una rapidez me atendieron, un derrame cerebral. Que me han dicho en Salamanca que la rapidez fue primordial. Me han mandado desde aquí a Salamanca o a León, porque son las dos provincias de Castilla y León que tienen el mejor cuadro de neurocirugía que hay. Entonces, la gente se cree que aquí, no sé, que lo de aquí es malo. Ya no en España, me refiero a Benavente, ¿vale? Que lo de Benavente es malo. ¿Qué coño malo? Pero si es lo mejor que tenemos. Tenemos la medicina, pero unos profesionales fuera de olla. Tenemos en la hostelería, hay unos profesionales increíbles. Tenemos bares, gente maravillosa en el comercio. Pero sí, hay un montón de gente buena, estupenda, que lo tiene ahí escondido y no lo saca. Y como no lo saca, no ayuda a que esto siga creciendo. Pero la verdad es que tendríamos que consumir aquí todo de nuestra tierra. ¿Cómo crees que podríamos mejorar este servicio o animar a la gente a que se quedara aquí? Bueno, la asociación de hostelería, en realidad, teníamos previsto algo estupendo. Pero estamos dos solos. O sea, somos un montón en la asociación, pero solo quedamos Alberto, el tesorero, y yo. Y entonces dos personas solas que hacemos reuniones y no van, no podemos hacer nada. Entonces quería llamarles desde aquí y que la próxima reunión que hubiera, si hay alguna, que acudan, por favor. Es en beneficio de ellos. Yo no voy a mirar individualmente por cada uno, ¿vale? Lo que se haga, se hará para todos. Da igual el pequeño, el que tenga un bar que solo genere 100 euros al día, que el que genere 3.000, ¿vale? Yo se supone que soy la presidenta y lo haría pensando en todos, ¿vale? Entonces, pues, nada, hacer ese llamamiento para que echen una mano, que echen un cable. Pero esto pasaría igual con comercio, con cualquier cosa. Si hay apoyo y hay ayuda, pues ya está, lo solucionamos. Desde la asociación hay algunas actividades o alguna cosa pensada para realizar, pero que igual no se ha podido llevar a cabo por esa falta de apoyo. Sí, claro, sí, había algo pensado que ha quedado ahí en el aire por falta de apoyo, de personal y tal. Entonces, bueno, pues, nada más, a ver si nos echan un cable de alguna manera y acuden cuando se les llame para las reuniones. Darles las gracias por atenderme y a vosotros por darme esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.